Vamos a probarlo, vamos a probarlo Mírame, eh A ver cuando me des el cuerpo Vale, pues esto Esto es una bomba de humo O sea, se puede utilizar de bomba de humo Tú imagínate que estás herido en el suelo ¿Vale? Estás muerto Yo te tiro una dinamita, la dinamita no te va a quemar No te va a matar Porque no es fuego Entonces yo te tiro una dinamita encima y aparece el humo Y yo aprovecho ese humo para curarte Tipo Battlefield, ¿sabes? ¿Y esas cómo se llaman? Dinamita, dinamita, es una dinamita Ah, y eso no te hace daño Claro, te mata Pero por eso hay que un poco cuidado Ah, vale, al que está muerto Al que está muerto tanto le da Ah, sí, está ahí Vamos más a la izquierda Vamos por la izquierda Ya lo doy, ya lo doy Es que el punto está justo ahí Quédate un poco atrás ahora Quédate un poco atrás, no te acerques Voy a matarlo A ver, si intento matar yo y te ve Ya lo hemos cagado Ah, si está ahí Ah, si está ahí Vente, 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 vente Vente, vente, para atrás Siento que se detecta para todos lados Ufff, irí un poco. Cuidado que hay cuerpos aquí delante. Y casi vio mejor esta de noche que con la otra. Uy, hay otra a la derecha. Separémonos. ¿Ves tú por la izquierda? ¿Ves tú por la izquierda o por la derecha? Sí, por la izquierda. ¡Vamos! ¡Ah, está fuera! Vale, aguanta y cuando subas las escaleras, quédate ahí. No venga más para aquí. Vale, vente ahora. Vente, pero cuidado con los cristales. Aquí hay dólares. ¿Te has tirado? Sí. ¿Te has tirado abajo? Sí, sí, sí. No, no, no. Cuidado con aquí en el correto de noche. No, no, no. No, no, no. A ver qué pasa por el puente si te me equivoco. Hay una a la derecha y otra a la derecha. No, no hay. No hay caballos. ¿Qué vas por arriba? ¿De puente? Allí a la izquierda cae llamas de fuego A partir de ahora, si asustas a algún cuervo o haces saltar a algún caballo, me avisas, ¿ha que has sido tú? Vale La pista Ah, hay otra pista Aquí vas a la izquierda, ¿eh? Toma el viejo Aquí tienes 20 dólares Voy a disparar yo, ¿eh? Disparo yo Y ahora han saltado los cuervos He cogido la pista Vale, ahora hay que ir para otro lado ¿Has cogido los 20 dólares que te he dicho de aquí? Es que ya se me ha ido la marca Vale, pues ahí fuera están No tarden mucho que me voy ¿Fuera? Sí Encima de unos talones de madera ¿Aquí fue donde viene? Encima de unos talones de madera Ah, sí Ahora ya lo veo Vale, ah... Vale Vale A Mother Vale ¿Ahora tenemos los concerty juntos? ¡Ladera! ¡Pero ese которой Más de maravillano Aquí c afterwards 泡ís Vale Vale Nos vemos Y no ¿Estás haciendo tú saltar los desto? No Yo nada más que he matado un desto Pero aquí no No veas, ¿no? Como disparas a gente, macho Supongo, quiero pensar que será Dos pistolas De repetición, ¿eh? Mira, y en el... En el río hay algún... No sé qué es Mantente a la derecha mía, ¿eh? Mantente a la derecha, a una cierta distancia Vale Vale, una ha muerto Un cazador ha muerto Ahí está el monstruo, ¿no? Parece que sí Sí, ¿no? No lo sé, no lo sé seguro Sí, yo estoy mirando el mapa, estamos dentro Que se llama esto Comid... Cermi Comid... no sé Agua, sí A ver Tiene que hacer alguna limpieza Aquí hay bastantes... Aquí hay gente, ¿no? Tiene que haber gente, ¿no? Sí, cerca hay gente, sí Ah, pero no está con el monstruo, ¿eh? No, no, la ha matado un cazador Cármica Cármica Se llama esto No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero el de dentro no soy yo, que está correando dentro y peleándose no soy yo. No, no, no. No eres tú, este, el que está corriendo ahora. ¿Qué es eso? ¿Ha sido la campana esa? ¿Ha sido la campana? Tengo alguien cerca, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. No sé si le cortamos el paso a este. Saqueas a este cuerpo de aquí. El que te ha matado lo saqueas. Y coges el premio. Corre, coge el premio. Y nos tenemos que ir. ¿Y el otro? Para el otro lado. Justamente para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. ¿Por donde veníamos? ¿Te acuerdas más o menos del recordio que ha hecho? No utilices la visión especial. ¿Vale? No la utilices. ¿Y el otro muerto dónde está? Hostia, no me jodas tú. No me jodas. Está por ahí. Es fácil, ¿eh? Estaba más o menos donde tú estabas. Mira por el suelo. No, no. Ese ya lo sé. El único que te ha matado. Yo he matado a dos. He matado a dos. He matado a dos. Ahora no voy a cagarla, ¿eh? Ahora no voy a cagarla. Búscalo tú si quieres. Pero yo no voy a cagarla porque me huelo que vaya a morir. No voy a cagarla. No voy a cagarla. No voy a cagarla. No voy a cagarla. Has cogido el botín, ¿no? El que estaba al lado mío, sí. Pero el otro no. No, no. El otro no tenía botín. El otro simplemente era saquearlo. Que te dan 50 dólares más. Bueno, es igual. ¿No llevaba premio? Ah, bueno. Eso ya lo llevas tú, ¿no? Los dos. Tú llevas un premio, yo llevo el otro. Porque los dos llevan premios. Llega rápido al punto porque no te voy a esperar, ¿eh? Tampoco que me salga un perro ahora y... Vale. Si quieres ver si hay cazadores en algún momento, le das a la visión especial. Y si ves algo naranja es que hay un cazador cerca. En principio no tiene que haber nada. No. 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 Un poquito Cuando estés llegando hacia mí Usa la visión especial hacia mi dirección Y si viese algún punto naranja Es que hay un cazador cerca Corre, corre, corre Hacia mí, hacia mí Un punto naranja hacia mí, ¿no? Venga, corre, corre, corre No te veo, no te veo Vale, corre Venga, vámonos aquí En los matojos, no te metas en el agua No te metas en el agua En los matojos conmigo Acércate, acércate Acércate a mí, a mí Pegado a mí Venga, agachado, agachado Aquí, quieto Me he cargado a los dos que te han matado a ti Que eran los que llevaban el premio Los he matado a los dos Y los he saqueado Y los he sacado el botín, chaval O sea, partida absolutamente Destrozando aquí Los gentes Te he dicho que era la última Digo, voy a hacer una A ver si sale bien O mejor imposible, tú Digo, voy a hacer una